Bueno, estoy aquí con Katrin Belastegui, que siempre, siempre, siempre es lindo poder conversar con ella, entrevistarla y saber de su año y también de los proyectos para este 2015. Katrin, querida, ¿cómo ha sido para ti el 2014? ¿Cómo fue para ti el 2014? Mira, realmente este año yo creo que fue 100% mamá. 100% mamá y también un tiempo como para dedicármelo a mí. Realmente estoy cómoda, este año cumplí 30 años, me dije, no, quiero recibir el 2015, pero súper renovada y más que nada mis 30 años en perfectas condiciones. 30 años son más responsabilidades, más cosas, más trabajo. Más años. Más años. Más pila de años. Sí, ya. Me quedé la ruguita, pero dije, no. Oye, cuando uno tiene un problema de amores, cuando te rompen el corazón de alguna manera, uno cree que nunca se va a recuperar, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que rescato en mí es la paciencia, es la paciencia porque la paciencia es la que te guarda esa esperanza en el corazón, con la que tú dices no, o sea, las cosas de a poco van a ir sanando, las cosas de a poco van a ir mejorando. Mira que ha sido un año difícil para mí porque no he estado en televisión, he estado... Constantemente. Constantemente, claro. Claro. He tenido mis... Tus presentaciones. Mis presentaciones, claro, con la obra de teatro, mis proyectos personales, pero en lo que me gusta y me apasiona, este, no, y realmente sí fue como que algo, no triste, pero sí chuta, quiero estar, o sea, me encanta estar trabajando con la gente de producción, actuando, y no se dio, no, pero sin embargo la paciencia en que pronto no se dio eso, pero sí otras cositas florecieron. Ajá. Es lo que... Por ejemplo, ¿qué floreció? Me va muy bien con mi proyecto de la boutique. Cuéntamelo de la boutique. Sí, la boutique, mira, fue una idea súper loca. Está en el malecón. Ah, qué divino. No, no me quiero diseñadora, no soy diseñadora, pero sí me gusta vestir bien. Y bueno, la línea que yo manejo es más contemporánea, o sea, es para gente, para mamás, para señoras más llenitas. No, no manejo la onda juvenil, porque juvenil hay miles de tiendas y no, no es lo mío. ¿Volverías con un ex? No. No, ya no. No, ya no. No, yo te digo, yo es una pregunta amplia, o sea, yo no te estoy diciendo con nadie. Catherine, yo seré incapaz de preguntártelo de esa manera. Sí, claro. Sabes, cuando estabas soltera, uno dice, bueno, sí, ya, ya no es la oportunidad del novio. No, no, ¿por qué? ¿Por qué no volverías con un ex? O sea, puede haber la posibilidad. Yo no he conocido casos de pareja que han vuelto después de 5, 6, 7, 8, 10 años. Una cosa de locos. Sabes que realmente tiene que ser una señal de Dios, una cosa que sí que me abra los ojos y me diga, el Señor, o sea, el elegido. El elegido. El inmune, casi casi que tú lo ves así, casi como el sagrado corazón de Jesús, más o menos así. Sí, sí, pero de ahí, de ahí no, es muy difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Realmente las cosas después de una adversidad creo que te dan la madurez como para ver otras cosas y quizás ahora veo por mí, ya no veo, bueno, por mi hijo y por mí. Antes veía por esa persona y quizás eso era lo que fallaba, que uno piensa solo en esa persona y bueno, ahora veo por mí, mi bienestar y no, quizás los ex por algo son ex, por algo no están en el presente. Exacto. Oye, ¿y tú realmente le haces delete a todos tus ex? Sí. ¿O solamente al último ex? No, a todos. Mira que de hecho, no he tenido muchos ex. ¿Cuántos he tenido? Unos cuatro. Sí. ¿Nada más? Nada más. No es mucho, ¿no? Para los tres ya no es mucho. Y me llevo muy bien con... ¿Con todos? Sí, sí, sí. He sido relaciones largas y me llevo bien con las familias, o sea, no es que termino en malos términos. No, porque tú eres buena. Tú eres así como llemadea. Mira, creo que me los meto al bolsillo. Sí. ¡Media ingenua eres! Peco de ingenua. Peca de ingenua. Sí, pero tú sabes que es algo bonito en la gente. O sea, yo sé que uno tiene que viscarse, ¿no? A veces te ven la cara. No, pero eso delata un buen corazón, ¿sabes? Sí, mira, yo siempre... Te han visto la cara muy seguido. Muchas veces. Demasiadas, demasiadas. Por ejemplo. Bueno, gente que abusa de tu confianza, de tu sex. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por alguien? Ay, por alguien. Por amor. Por amor. Bueno, obviamente cuando estaba en todo el trámite del divorcio. ¿Llorabas muy seguido? Sí, por supuesto. Yo no me casé para divorciarme. ¿Cómo está Dante? Cuéntanos. Es terrible. Lo vemos divino en las fotos que subes en Instagram. Está terrible, Mariel. Está terrible. Es loco. Yo creo que él tiene ese bichito de... ¿De la tele? David tiene ya, va a cumplir creo que 12 años, entonces lo he cogido como nuevo. Claro. Y son, tienen, cada uno tiene su personalidad y son distintos. Claro. Entonces, mi hijo es más, o sea, es más desinhibido, no sé. Creo que los dos sentimos que tiene esa chispita. ¿Te sientes orgullosa de tener un hijo de David Reynoso? Me siento orgullosa de ser mamá. Ah, ah, ah. Entera. Pero porque es un talento, porque es súper buen actor, porque en sus venas corre algo que le puede dar un trabajo para toda la vida, el ser calentoso. Me sentiré orgullosa y lo digo, porque es un excelente padre. Es un buen padre, está pendiente de él, está Chocho, está ahí. Él va a cumplir dos años, como que todavía las necesidades grandes no las tiene, pero aguántate en el año que ya cumple bien el resto. Cuando empiece a hablar y a pedir ahí. Mira, bueno, pero también tiene plata. Muy bien, ¿estás enamorada ahora? Sí, 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 estoy con una persona que me ha causado maripositas en el laboratorio. ¿Te pintó maripos? No, ¿qué es qué? No. Te pintaron pajaritos en el aire. No, esa no, no, esa es pajarito. ¿Qué, qué, qué? Y pajaritos, no importa, a mí te dejan. Oye, ¿te ha pintado pajaritos? No, él no. ¿Todavía no? No, esperemos que no. Esperemos que no, esperemos que no. No, no, no. ¿Cuántos pajaritos has visto de él? ¿Te ha visto el pajarito? Ninguno, no, ninguno todavía. ¿Te ha visto el pajarito? No, ninguno todavía. ¿No, todavía no? Él es una persona súper, es un caballero, súper formal, es un hombre de familia. ¿Y te quieres casar con él? Sí, 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 hemos hablado del tema. ¿Has hablado del tema? ¿Y cuánto tiempo llevan? Vamos a cumplir ya dos años. Ah, es el mismo que me presentaste. Sí, el mismo. ¿Así es con él? Sí, con él. Ah, guapísimo. No, Ricardo sí, es una persona tranquila. Claro. Hasta ahorita se ha portado bien. ¿Vamos a hacer fotos de matrimonio para Revista Mariela o no? ¿En este 2015? Fue que sí. ¿En agosto por ahí? ¿En agosto, en agosto? Fue agosto, julio, por ahí, las fechas de las novias. Claro, claro. ¿Y la relación de Ricardo con Dante? No, bien, súper bien, él es súper chochero. ¿Y la relación de Ricardo con David? Se han visto un par de veces, pero se han dado la mano. O sea, ¿qué fue ñaño? ¿Y qué le deseas a David Reynoso este 2015, Katherine? Mucho trabajo. ¿Mucho trabajo? ¿Por qué paguen mis deudas? No, no, no. Sobre todo salud. No, le deseo mucha salud. Obviamente siempre quiero que esté bien. Es el papá de mi hijo y los deseos de corazón de que él esté bien. ¿Qué tipo de mujer quieres para él? ¿Y Ricardo tiene ex? Sí, claro. ¿Y cómo te cae? ¿Mal? Tienes que ser mal. No, pero es que no, yo lo conocí solero. Toda la gente no cae mal. Obviamente, eso es así. O sea, te cae mal. Lo que no fue en tu año. Nunca. No hace daño. Eso es mentira. No. O sea, no te hace tanto daño. Igual te hace daño, porque somos picadas. Katherine, muchísimas gracias por esta entrevista. O sea, me encanta que este 2015 sea maravilloso, que no te sale una serie, sino cinco series. Ay, Mariela, muchísimas gracias. No, ¿sabes qué? La televisión yo creo que se tapa como que del boom la viví, la disfruté, la gocé. Porque ahorita, esto es la televisión que absorbe, entonces ahorita como que el proyecto así de que necesito la televisión no me mata, pero es algo que también me gusta, me apasiona. Pero si me pones a escoger, estoy bien con lo que estoy haciendo. ¿Refieres a ser empresaria? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Katherine, por la seguir. Estuvo con nosotros aquí para Mariela TV y también para Revista Mariela en este 2015. ¡Bravo! ¡Bravo!